Únete al show más canallita de la radio. Selfie, con Antonio Expósito. Venga, pues te puedes unir al canallismo, al populismo. Aquí todo lo que a caminismo sí que nos gusta. Esta gente que dice, no, yo es que los sismos... Oye, pues a nosotros nos gusta el canallismo, nos gusta también, nos gusta el populismo, nos gustan muchos sismos, ¿para qué nos lo vamos a negar? Oye, hay un rincón en la ciudad de Valencia que se come muchísimo, como dicen en mi pueblo, también a caminismo, y se come muy bien. Es el Camerino de Ruzafa, en la calle Cura Femenilla, número 16, pegado a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. El Camerino Ruzafa.com. Ahí puedes ir a comer, por ejemplo, especialidad en rabo que tienen, que está muy rica. Oye, afrontamos una nueva recta final con un tipo que bien podría ser Mowgli, lo que pasa es que creció en el monte, no en la selva, y en vez de criarse con lobos, lo hizo con una cuadrilla de vendimiadores rumanos que trabajaban por la zona. Eso fue un poco la diferencia que tenía él con Mowgli, ¿no? Fue creciendo, aprendió a trepar por las ramas, hacer fuego con dos piedras e incluso hablar español y un poco de valenciano, un poquito también sabe. Y hoy en día utiliza Twitter como si hubiera vivido toda la vida en la ciudad, rodeado de asfalto, de contaminación, de gente urbanita, en fin. Bueno, voy a saludar ya al único de nuestros colaboradores que sabe diferenciar de qué animal se trata solo por la huella que encuentre en el campo. Un tipo que mira los ojos a las panteras y que es respetado por la gran mayoría de mamíferos, a excepción de los marinos. Claro, porque al haber estado en tierra firma, pues no ha tenido trato, ¿no? Porque aunque seas mamífero, si oye, si eres marino tampoco has tenido por qué tocar el campo, ¿no? De hecho, no lo has tocado porque si no, pues tiene consecuencias malas. Bueno, es ángel como un mono, moderno como una canción de Lori Meyers y es sobre todo el zagal, que cuando padre avisa para ir a vendimiar dice lo de espere padre que tengo que tuitear que esta noche salgo en la radio pero de los 140 caracteres, trae drufles. ¿Qué pasa, Rufles? ¿Cómo estamos? Es posible que te hayas liado un poquito con el animal marino que has estado en el campo, pero no has estado ferocífero o no. Es que puede haber mamífero, puede ser mamífero, pero a la vez no ser mamífero de campo, puede ser marino. Es el alcalde el que quiere el vecino, a lo mejor. Efectivamente, ¿no? De los 140 caracteres. Los hay, existe, por ejemplo, los mamíferos de mar, ¿no? De mar, como la ballena, la ballena. Por ejemplo, el delfín. La ballena azul o el delfín. ¿Verdad que sí? Había una tienda de ropa en Requena y había vaqueros malísimos y viejos que se llamaba delfín. Madre, vamos a delfín a comprar ropa. Yo digo, madre, no, por Dios, córteme usted unos vaqueros. Métale, métale a los vaqueros estos viejos. Oye, escúchame, me dice producción, es Ángel en este caso, a muchas labores, me dice que estás en el campo, a lo mejor en actividades lúdicas, ¿no? Es que sabes qué he dicho, digo, ¿de qué vamos a hablar hoy en el social radio show? Del campo. Cuando me voy al campo. Y me voy al campo, al monte, a mitad del monte. Estoy ahora mismo como Jesús Calleja, pero de los 140 caracteres y sin cara de gilipollas. Y sin retraso, ¿no? Un poquito a lo mejor. Exacto. Oye, porque... Debería estar bueno Jesús Calleja cuando eras más joven, la verdad. A ver, Jesús Callejo, quiero decir, se arriesga, hace un problema y tal, pero una buena polla sí se tiene que gastar Jesús Calleja, ¿no? Sí, 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 no, no. Cuando sale Jesús Calleja, se saca la chorra y parece que haya venido los de Aquaservice, así te lo digo. A lo mejor. Sí, pero sí, sí. Como mandril en gorilao, a lo mejor, ¿no? Exacto, sí, sí, como un camping gas. Sí, sí, perfecto. Como una berenjena madura. Oye, antes de que entremos en... Si oís gente y coches, que sepáis que... Imaginaros que en vez de gente y coches son silvestres animales y aves. Ah, vale, vale. O sea, por ejemplo, si oís el rugir de un Forfiesta, que pensemos, por ejemplo, en el rugir de un bufalo, por ejemplo, ¿no? Si oís a un gitano voceando, eso es un giliero. Mira, ese chiquillo que está llorando, ese chiquillo que es una mantiza religiosa. Oye, el gitano... Que se ha posado en el hombro. El gitano es al ser humano, a lo mejor lo que el gilguero aprecio tanto a la fauna, ¿no? El gilguero no, a lo mejor era como... Bueno, si es un gilguero que te suele quitar mil durositos por la calle, sí, ese tipo de gilgueros. No, pero por el cante, la fiesta... Exacto, la jungla del asfalto, ¿eh? Un poquito ese rollo. ¿Qué te parece esto? Oye, una cosa, antes de nada, por entrar un poco, decía lo de padre Vendimiar, todo eso. Sí, sí, sí. Tú, en caso de que te hubieras criado, por ejemplo... En caso, ¿eh? En caso. Sí, sí, sí. En algún pueblo, por ejemplo, del interior... Con la agricultura, que la agricultura es un motor económico, por ejemplo, es el primario. Efectivamente, eso es. Variedad de uva bobal, sí. Por ejemplo, en el caso de que hubiera sido así, que no estamos diciendo que sea así, pero en el caso... Y que puede ser, que puede ser que sí, pero no lo estamos asegurando. No lo vamos a afirmar. En ese caso, por ejemplo, tú hubieras ido a Vendimiar cuando padre hubiera requerido de tus servicios o a lo mejor... Por supuesto. Por supuesto que sí. El primero. El primero. Como los liquidadores de Chernobyl, que estaban ahí los primeros para que les convalidaran el servicio militar, pero luego, por lo que sea, fallecieron a los 10 días, ¿eh? Yo estaba el primero ahí. ¿Ibas al primero? ¿Y... ¿O cundía? El primero... Sí, sí, cundía. Llevaba la isla como un cabrón. Sí, sí. La verdad es que... Yo que sé, también te tenían respeto, porque el resto de gente te decía, a ver, hijo del jefe, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Tendrás que tragarse sus tonterías de cuñado? Yo tenía 10 años y era un cuñado de mí. Pero, digamos... Tenemos titular. Tenía 10 años y era un cuñado. Pero, digamos... 5, 30. Has dicho un término, por un poco ir sacando definiciones, para la gente... La isla. Esfectivamente, la isla. Define isla, define isla. Sí, pues mira, la vid, ¿vale? La vid. La vid. En Requena, por ejemplo, podría poner un ejemplo de Ciudad del Interior. Que podría ser Rioja. Podría ser la Rioja, pero vamos con Rioja. No, no, pero podría ser Valdepeñas, pero pongamos Requena. Efectivamente. Que queramos... No abarquemos tanto, ¿vale? Requena. Vale. Pues allí el principal motor económico de la zona interior de la Comunidad Valenciana es la agricultura, el sector primario. Entonces entendemos que la ganadería y la pesca ocupan un lugar minoritario. Por tanto, la viña, la agricultura, es el principal sustento, ¿vale? Vale. Entonces entendemos que la plantación de vid, de cepa americana, viña americana, ¿no? Entendemos... Ah, sí, de cepa americana. Perdona, ¿se llama así? Sí, sí. No lo sé, no lo sé. A lo mejor me estoy sacando la chorra un poco por impresionaros. Vale, vale, hazlo, hazlo. No, a lo mejor estoy haciéndome el chulo un poco, ¿no? Vale, vale. Sí, pero creo que sí. Creo que es una variedad de... Las cepas salieron de una planta de California. Creo que vienen... No, de verdad. Sí, 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 puede ser, puede ser. De hecho, no me acuerdo que se estaba comentando, pero se plantan en una hilera, ¿no? Una hilera. Vale. Es la mayor forma para poder explotar el área geográfica que tengamos. Entonces, tú, por ejemplo, pones una cepa, a escasos tres metros pones otra. Entonces, de esa forma, las raíces cogen el agua y el sustrato para poder crear la uva, de la cual luego sacará el vino. El vino o, en caso de que te guste, a lo mejor, gestionarte un rabito, el mosto. El mosto, exacto. No, se saque el mosto. Aunque no te guste gestionar el rabito, primero es el mosto. Y luego, pues, de ahí se separa el raspajo. El raspajo es lo que une al sarmiento con el grano de la uva. Vale. Sería el raspajo. Luego hay un granillo dentro y tal. Pero si, por ejemplo, eres homosexual, cuando llega noche vieja, a las once y media ya estás pelando uvas, quitando el granillo. ¿Por qué? Pues porque te gusta bastante que se te corran en la boca. No es ni más ni menos. Pero por no entrar en detalles un poquito, tampoco entremos en detalles muy concretos y todo eso. Exacto. ¿Padre, por ejemplo, gestionaba buenas hectáreas? ¿Cómo era eso? O sea, quiero decir... Sí, padre ha tenido hectáreas. La gente dice, no, tienes tierras. Y tú dices, pues bueno, sí, es bueno tener tierras. Pues eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Hombre, no debe estar mal, ¿no? ¿Por eso? Es que no lo sabemos. Es que no lo sabemos. Llegará un momento en el que ya se heredará y ya lo veremos. Ya lo veremos, ¿no? Ya. Es que eso, que a lo mejor es lo que comió por un servillo. Ya, ya, ya. Mira, esa persiana que parece que estáis escuchando no es una persiana. Ah, vale. Y es un árbol que están cayendo las hojas. Exacto. No, es la flor de azadar. Ah, la flor de azadar. Joder, qué bonita. Es la flor de azadar. Qué bonita. Y qué similitudes tiene a veces el campo con la ciudad, sin quererlo, ¿no? Sí, con la ciudad, tío, que parece una persiana de un local comercial y sin embargo es una flor bellísima. Bueno, cosa que se hace mucho en el tema campo, tanto cuando vamos a nivel ocio como cuando vamos a nivel trabajo, a otros niveles. A nivel ocio, nivel ocio es follar, mejor, en un áramo. Bueno, ahora veremos porque ahora conoceremos también una zona concreta que la vamos a comentar un poquito y ahora la comentaremos, pero lo primero de todo es, hay un nexo en común con cualquier tipo de actividad que quieras hacer en el campo y es esa necesidad fisiológica que al final se hace necesaria y que viene a ser cagar en el campo, ¿no? Viene a ser cagar, exacto. La historia. Entonces, tú, por ejemplo, sinceramente, o sea, tú, por ejemplo, ¿ves mejor cagar en un confortable váter roca por poner una marca? Una marca, por otra parte, muy de monopolio, ¿no? No, hay muchas más. Lo que es que roca es la más asequible al bolsillo del ciudadano. Ah, vale, vale. O sea, es un poquito la Inditex del váter, ¿no sería? Sí, 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 exacto. No la puedo definir mejor. Vale, entonces, ¿mejor cagar en un váter roca por poner una marca o en un buen monte con espacio? Hombre, sinceramente, si quiero dármelas de mod o de un poquito moderno y posterior, te diría en el campo, pero si tenemos dos dedos de frente y queremos tener la certeza de que… De una buena eficacia. Si quieres que te diga, la verdad, en un váter. En un váter, o sea, sería a todos los niveles, quiero decir, a nivel social, los tiempos que nos ha tocado vivir, todo eso, estaríamos hablando de que es muchísimo mejor. Es a todos los niveles, además, sí, 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 nivel higiénico, comodidad, no tienes a tu padre que te está diciendo, va Robertillo, yo qué sé, por ejemplo, si me llaman Roberto yo, por ejemplo, va Robertillo, ven a… Mira, por ejemplo, ¿estás oyendo ahora? ¿Ha pasado un rumano con la música todo trapo? Vale. Es un rumano, es un lobo. Es un lobo. Es un lobo ibérico. Bueno, que eso, que al final es mejor cagar en un váter que en el campo porque el tema sobre todo higiene, y ya el papel higiénico, cuando ya cagas blando, ya te dejas el culo hecho, hecho un misterio. Bueno, hecho un misterio, ¿eh? Eso, porque imagínate en el baño, imagínate en el campo que tienes que recurrir a lo que se conoce comúnmente como una pampana. Una pampana. Una pampana es una hoja, es la hoja de la vid, y tiene dos partes, una que es color brillo, que es la parte que da la exterior, y otra que es como aterciopelada, que da la parte interior. Vale. Entonces, si te rascas el… si tú decides optar por limpiarte el ojete del culo por la parte interior, por la del terciopelo, al final te pica el culo toda la mañana. Hostia, tienes que tirar por la parte del brillo, o sea, esto es un consejo que está morando. Yo no suelo tirar por esa. La otra agarra más, también es verdad, pero también pica más. O sea, por ejemplo, picaría más, pero acabaríamos antes de limpiarnos una cosa por la otra. Mucho más, sí, sí. Más similar al papel higiénico, la parte interna de la pampana. ¡Oh, joder! Más higiénico, creo yo, puede ser que deslice un poco más. Más parecido a las toallitas, incluso, la parte de afuera. Que nosotros, nosotros, acuérdate que también en la zona de Requena, por poner un ejemplo, también conocíamos… Por poner un ejemplo, sí, sí. Conocíamos también a gente que tenía también buenas pampanas. ¿Es verdad que eso pasó? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cómo dejó a la novia de esa alerta que tenía, eh? Eso ocurría. Madre mía, qué idiota. Escucho una cosa, pero yo tengo un recuerdo muy… ¿Tú le has apoyado a la novia de nuestro colega? No, no, pero vamos a seguir con el tema. Sí, sí, sí. Vamos a seguir con el tema este. Está hablando del campo, sí. Tengo un recuerdo muy vivo todavía de cuando yo era niño que iba con… Me hubiera apoyado, también te digo. Sí, ¿no? Bueno, sigamos, sí, sí. Iba con padre, madre y tal al campo, ¿no? Y yo recuerdo… Íbamos con todos los amigos de padre y madre, por supuesto. Los zagales. Los zagales y todo eso. Y entonces yo recuerdo ir a cagar. Cuando ibas a cagar tenías que pedir una cierta ración de papel, ¿no? No determinada, sino que tú pedías papel. No, pero… Exacto, pedías generosamente porque preferías pecar por exceso que por defecto en este caso. Muy bien, muy bien. Y te liabas en la mano, pues a lo mejor, como seis o siete rollos. Además, o sea, rollos no, me refiero como vueltas. Vuelta. Varias vueltas y si sobraba, pues lo tirabas. Pero si te faltaba, amigo, tenías que recurrir a la pampana. Además, tú siempre has sido de limpiarte el ojete en mogollón. Muchísimo. Tú con un rollo te daba para tres cagadas, no te daba para más. O para dos a veces, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Por ahí, coñas, Antonio Esposito, tú has tirado de beta de papel higiénico exagerado. Yo he tenido una limpieza complicada siempre de ese tema. El tema anal, digamos, que ha tenido… Sí. Además, tu ojete puede ser más gordo que el del resto, pero otra cosa, rayas, ¿cómo lo hacías? Bueno. Es verdad, es verdad. Vamos a pasar al tema, por ejemplo, el tema ocio en el campo. Por ejemplo, me interesa mucho el asunto deportes de riesgo, el tema tirolina, todo ese tipo de cositas. Tipo rafting. Sí, cositas que si eres urbano te quieres hacer paleto perdido. Un poquito de eso. Vamos a ver Tal Moro, que Tal Moro hay para hacer puente y para hacer rafting y para hacer de todo. Eso es. Esa es. Para hacer Glory Hall. Glory Hall a lo mejor no lo hacen en Tal Moro, lo hacen en la estación del norte, no tampoco en la otra, en la de autobuses. Si queréis que os coman la polla por un agujero, podéis ir a la estación de autobuses. ¿Se puede gestionar ahí? ¿Va bien? Creo que por ahí hay gente que come la polla sin ver quién está al otro lado. Quiero decir, por ejemplo, no van a tener el problema de los aeropuertos, ¿no? No va a haber un chequeo, no le van a pedir en ningún momento. Creo que no pasas por el arco. El arco de control, creo que no tienes que dejar la correa en la baseja. Ni te piden pasaporte, por ejemplo, ni tienes ningún tipo de problema. El cuño se lo dejas tú en los labios, de hecho. Le sellas la boquita, le sellas la boquita. Vale, aparte de todo ese tema, el tema de rafting, ¿lo hemos tocado? Hice rafting en fin de curso, nos fuimos a Rialt, que es una ciudad, un pueblo, que está por los Pirineos y ahí estuvimos haciendo un poquito de ocio. Era la primera vez que salíamos. Íbamos allí, teníamos 16 años o 14. Íbamos allí a follar, a intentar follar o a tocar un poquito de chocho peludo. Porque en esa época entendemos que es el año 2000. Es el 2000, 98, mundial de Francia. El de Francia, sí. Los coños, las mujeres, con todo su heteropatriarcado ahí, llevaban el coño como un tejón. Y entonces, claro, nosotros aspirábamos a follar en ese tipo de viajes o por lo menos a meternos un coño meado a la boca. Pero no se daba, ¿eh? El campo, como el rafting. El rafting, pues sí, tú te ponías tu traje neopreno, te ponías tu casco. Efectivamente. Ibas con una barqueta. Aguas heladas. Para hacerse el chulo, aguas muy frías, pero iba tu neopreno. Que tú decías, soy inmortal. No, no eres inmortal, eres su normal porque te vas a mojar y te vas a resfriar. Efectivamente. Y luego tus padres te adoban el ato. Pero sí, sí, yo he hecho eso. Y nada, puenting sí que me hubiera gustado hacer, pero al final, pues no. Por una cosa o por otra, al final no lo acabo, no lo acabo haciendo. Tema tirolina, ¿no te parece un poquito un quiero y no puedo? Exacto, la tirolina es el rafting de los pobres. ¿El rafting o el puenting? No, el puenting de los pobres. ¿De los pobres o de los cobardes también, no? Sería un poco la... Sí, o de los que armoscos. Un poquito gallinas. Es que es verdad, sí. Un poquito de eso. Vale, ¿y otro tipo de ocio que se puede hacer en el campo, tú que has tocado temas y que te gusta a ti? Por ejemplo, la recogida de Rebollón, por poner un ejemplo. Hombre, hombre. Hay gente que me parece divertidísimo. Eso es muy lúdico, eso es muy lúdico. No, no, totalmente. Tú vas a podar o vas a escorgar o vas a espuntar o eminear incluso y eso es trabajar. Pero vas a por hongos porque si vas a por hongos... ¿O cangrejos? No, si vas a por hongos y si vas a por caracoles, eso no es trabajar. Eso vas a pasártelo de puta madre. Pero el cangrejo también, ¿no? Entraría en esa liga, ¿no? Sí, el cangrejo también, el cangrejo. Pero ahí estaríamos hablando del tema marino, que eso en otra temporada o quizá jamás hablaremos del tema de marino. Y, por ejemplo, ir a por hongos siempre es divertido a no ser que vayas a la piscina municipal de tu barrio a por ellos. Entonces ahí ya no, ¿no? O sea, ya... A la piscina municipal, no, no, claro, a la piscina municipal ahí, aparte de que se bañan todo tipo de dale palo o achateo. Aparte es complicado coger un hongo en condiciones que te puedas comer. No, 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 no. Seguramente lleves los pies como si fuera la cara de Paco Sanz. O puede ser. O puede ser. Iba un poquito más por ese tipo de hongo a lo mejor. Ya, pues se te pilla desde el principio. Parece mentira, parece mentira. Vale, recogida, una cosita que sí que la gente urbanita no lo entiende, no lo sabe y sí que podemos aquí a lo mejor poner un poquito de luz al asunto. Sí, seguramente les ayudemos, podemos ayudarles. Podemos ayudarles. Tema, por ejemplo, recogida de cangrejos. Parece muy divertido, pero la recogida de cangrejos, ¿a qué hora se está quedando? Por ejemplo, en Requena, por poner un ejemplo, siempre decimos. Sí, por poner un ejemplo. Para ir a coger el tema cangrejos, que luego puedes degustar en la comida como una etapa más, ¿no? Pues es complicado, es complicado coger cangrejos en Requena más que nada porque no hay mucho mar, ¿eh? Es un pueblo que está a 60 kilómetros de Valencia. Por tanto, es complicado, no sé que vayas al Consum. No, a ver, de río, pues yo qué sé, en el río puedes hacer muchas otras cosas. En el río, la gente, nosotros cuando éramos más jóvenes, más pequeños, cuando a lo mejor venía cualquier, yo qué sé, un gitano, y nos decía, eh, dame todo lo que lleves, y nos cagábamos vivos, pues cogíamos renacuajos. Los renacuajos, pues es mucho más didáctico. El renacuajo no deja de ser como una bolita con un palito hacia atrás, que se coja muy fácil, que si tú coges un colador o coges cualquier recipiente que puedas, un recipiente de captura, pues puedes llevarte perfectamente de una braza, te puedes llevar 10 o 12 renacuajos. Vale, pero estaríamos entrando en la diferencia, por ejemplo, entre coger cangrejo y coger renacuajo, a lo mejor estaríamos, la diferencia sería entre ocio puramente, porque el renacuajo luego no lo vas a utilizar para nada, ¿no? No, para nada. Pues solamente por divertirte, vas a matar animales, básicamente, ¿no? Sí, depredador, depredador. ¿Depredador? Depredador. Y también estaría la parte de cangrejo, que sí que luego la degustarías en una, pues seguramente… La degustarías, a lo mejor lo que estás cogiendo ahí lleva más mercurio que la madre que lo parió. Escúchame, a lo mejor no te pienses tú que estás cogiendo un caviar beluga, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Lo mismo coger cangrejos de río es una puta mierda y tú lo estás aquí divinizando. A ver, yo me he levantado a las 5 de la mañana, porque una vez fui con padre, fuimos una vez, compartimos esa experiencia. Sí, muy bien, es muy bonito. Es muy bonito y no levantamos. Es una experiencia muy bonita, como Tony Alto cuando se hizo speed. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas una experiencia muy bonita? Por supuesto, estamos hablando de un personaje de ficción en ningún momento de nadie. De ficción, ficción siempre, hombre. Siempre de ficción. Real, sobre real, nunca. Entonces digo yo, estaríamos hablando de una experiencia bonita, yo creo que es una experiencia bonita, pero dices tú que no valdría para nada en ese caso. Creo que no, creo que efectos prácticos coger cangrejos es una soledana mierda. Vale, vale, no lo sé, no lo sé. Yo quería contrastar mis experiencias, digamos, rurales, que las he tenido, pero a lo mejor menos que tú, por el tema de que no he vivido allí. Por el tema de que me dejes menos paleto, a lo mejor. Ah, por ejemplo, un poquito menos. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Y en teoría digo, lo voy a contrastar contigo. Sí que molaría, a lo mejor, a todos los oyentes, a todas las oyentes que estén escuchando en estos momentos, si quieran tener un día, digamos, especial de campo, que quieran a lo mejor planificar por su próximo domingo, su próximo sábado, con la familia, con quien sea. Mira, mira, estás oyendo una scooter, estás oyendo una scooter. Pero no es una scooter, ¿no? ¿Qué es? No es una scooter. ¿Qué es? Es un conejo asaltado. Sí, 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 y se ha escondido detrás de una cepa. Y suena perfectamente a moto de 49, ¿eh? Suena, exacto, suena a moto de 49, además a Yamaha Speed Fight, ¿no? Joder, hostia, pero qué bien, ¿no? No, Peugeot Speed Fight, ojito, Peugeot Speed Fight. Me tienes que decir esa zona de campo para ir a mirar esa... Es posible que... Ya me la comentará. Tiene parte de campo y parte de ciudad. Y parte de ciudad, vale. ¿Es un parque? Es posible que sea un parque. Es un parque. Es posible que me hayas pillado con cuatro cervezas con mis colegas echándole unas cervezas por ahí. Ah, es posible. ¿Un domingo cualquiera por la noche? Un domingo, exacto, domingo a las 11. Ahora ya son la... Casi la una. La una menos cinco, casi. No, menos diez, menos diez son ahora. Menos diez, menos diez. Sí, sí, que de hecho, si ahora, cuando sea la una, le dais mogollón de rato al F5, enseguida tenéis el iVox y tenéis ahí el podcast en el cual podéis escuchar, que, de hecho, el que mejor lo monta siempre, siempre lo monta Ángel, el de Purísima Madre, para que así vosotros podáis disfrutar. Efectivamente. Y tenemos oyentes sudamericanos que les encanta. Efectivamente. Porque a lo mejor son menos, digamos, a ver, a ver cómo puedo decir esto sin que suene ofensivo. A ver. Porque a lo mejor son menos exigentes con el humor que el oyente patrio. Que el oyente patrio que está pagando con sus impuestos el programa de Cárdenas todas las noches, ¿no?, por ejemplo. Exacto, exacto. Y tiene una exigencia, pues oye, que está ahí, ¿no? Bueno, ya, pero es muy bonito esto. Bueno, vamos a ver. Pero vamos a centrarnos en el tema campo, vamos a ver, Rufles, un tema. Sí, dejemos a nuestros oyentes sudamericanos, a los cuales les mandamos un saludo muy afectuoso. Muy afectuoso, efectivamente. Siempre, desde mi sección, desde la sección de Rufles, siempre vamos a tope con el público sudamericano. Con el tema Latinoamérica, es verdad que sí. Sudamérica y diez más, exacto. ¿Y sudamérica y diez más? Vale. Sudamérica y diez más, sí. Y diez más, vale. Entonces estaríamos hablando del tema ocio en el campo. Vamos a proponer un día de campo, un día de ocio para toda nuestra gente, para toda la gente que quiera... Exacto, ya llegó el verano, ya llegó la fruta. Efectivamente, entonces, por ejemplo, tema de consejos, para, por ejemplo, formas, una vez ya estamos allí, formas para, por ejemplo, para mantener la bebida fría. ¿Cómo lo hacemos? Pues la gente dice que eches hielo en un cuébano, el cuébano es un recipiente... Te queda muy bien decir cuébano, me vas a perdonar, ¿eh? Sí, cuébano no es nada paleto. Nada. Es como un cubo, ¿vale? Un cubo con hielo y entonces la cerveza o la bebida de baja graduación dentro. Entonces, al poco tiempo ya está fría y puedes enfriarla. Luego están también unas neveletas, que es la que te llevas a la playa, que por dentro es así color a aluminio, por fuera seguramente lleve propaganda, ponga fuleba o ponga yo qué sé. Azul normalmente o a veces naranja también. Azul, exacto, azul, azul o colorado. Sí, sí. Colorado es una palabra muy poco paleta, además. Poco paleta. Y nada, y lo puedes echar ahí, te está bueno, te está fresco. Vale, luego... Parece como que estás en el bar, estás podando. ¿Estaríamos, por ejemplo, a lo mejor también recomendando para enfriar, por ejemplo, la fruta meterlo en el río, en el caso de que tengamos río cerca o esto a lo mejor es una práctica... Eso me parece una auténtica atrocidad. ¿Sí? Meter la fruta en el río o yo qué sé. Hombre, poniéndole un límite. Lavarla ya no la tienes que lavar luego. Poniéndole un límite, me refiero. Lavarlo ya no lo tendrás que lavar luego, pero yo qué sé, no sé. Vale, cubiertos de plástico, cubiertos de verdad, de hierro... Yo soy partidario de cubiertos de hierro porque además es mucho mejor para el medioambiente. Ahora que estamos todos así muy concienciados con el tema de las emisiones, con el tema del calentamiento global, el efecto climático este, el labio climático, la movida esta que está la gente diciendo. Sí. Mucho mejor uno de metal, luego te lo llevas en un papel, en un papel, una servilleta, lo limpias en tu casa y... Lo limpias en tu casa, no lo limpias allí. ¿No haríamos una fregadita con un... el típico que uno... Si hay Fairey en el río, sí. Hombre, pero me refiero... No conozco muchos ríos en los cuales haya Fairey, pero ese todo se andará. Si gobierna Podemos, seguro que hay. Hay ríos con Fairey y con Mistol para elegir. Mistol y Mistal. En el río normalmente al lado hay un botacito para apretar y que te salga... No, pero digo que tú una limpiecita... A lo mejor sabes la típica en el campo que siempre es uno echa agua, uno vuelca a botella y el otro debajo se lava las manos o lava cubiertos. Ah, sí, y bueno, claro. Eso, por ejemplo, una lavadita. Y las avispas por ahí dando vueltas. Efectivamente. Sí, que verdad, sí. Una pasadita. También puedes hacer eso, pero yo qué sé. Mira, otro conejo. ¿Otro conejo? Un conejo. Sí, no es una escuta. Vale. Otra cosita que también molaría mucho. Tema, por ejemplo, cuando... Bueno, molaría, no molaría, pero bueno, hablamos ahora de emergencia y tal. Por ejemplo, estás con tus niños, con tus niñas, lo que sea, y le pica la típica avispa. Entonces, tenemos que actuar rápidamente. Además, Rufles, tendríamos que actuar. Sí, la gente te va a decir que te medes encima, pero yo opto por métodos menos agresivos. Yo creo que barro se puede hacer de cualquier otra forma. Puedes ir al río que tú decías. O incluso escupir un gargajo. Claro, un gargajo así en la tierra. Luego te lo echas en la mano y va... O en la mano donde te haya picado el animal. Vale, un poquito de barrito. Sí, pero hay mucha gente que dice, no, tiene que ser orina, la orina es muy buena. Yo creo que eso lo dicen para reírse de la persona que lo hace. Yo creo que también. Eso ni cura ni nada. Yo creo que no. Yo creo que es verdad. Porque, por ejemplo, lo de llevar un botiquín en el coche está descartado. Inviable, inviable. Si los recursos no son limitados, sí, puedes llevar un botiquín o puedes llevarte un cardiólogo. Pero teniendo en cuenta que los recursos son limitados, yo no llevaría un botiquín. Prefiero llevarme la merienda. ¿Hay ricos que van al campo, por ejemplo, que llevan a lo mejor a su cardiólogo? ¿O eso no está pasando? Creo que no. Creo que solamente es Samantha 21 días, por ejemplo, si se va 21 días a podar. Que entonces sí. A lo mejor ella sí. Pero de normal no es. Acaba de pasar, por ejemplo, ahora una chica muy atractiva con pechos turgentes. Vale. Que creo que no es una chica con pechos turgentes. Ah, vale. Creo que es... No. Es una mariposa. No, no, no. Es una... Exacto. Es una libélula. Es una libélula. Es una libélula. Una libélula con una talla 95C. La típica libélula que te follabas ahora mismito. Sí, sí. Madre de Dios. Llega el verano y se ponen cada escote las crías. Me cago en Dios. Escúchame. ¿No te apetece le foar mucho más el verano, Antonio? Sí, bastante. A mí un montón. A mí es como bastante multiplicado al día. Sí, sí, sí. Hablando un poco de todo, el tema... Los cojones como lacasitos. Escúchame. El tema, por ejemplo, comida. El tema de comida es muy importante. Habría dos vías, porque al no haber restaurantes en el campo habría solo dos vías. No, no suele haberse. Una, hacer la comida allí, todos contra el fuego, por supuesto. Asado, claro, sí, sí. Otra, también sería la de llevarte unos tuppers, unas tortillas... Exacto, un bocadillo, una sala de pasta... Efectivamente. ¿Por dónde optamos? Sí, yo prefiero asar. Yo prefiero encender. ¿También prefieres...? Padre le llama encender. ¿Llamo a encender o no encendemos? Conociéndonos unos años también, Rufles, tú prefieres asar, o sea, que asen. Tú prefieres que asen. Exacto, exacto, que asen y yo estar ahí para reármelo, para echármelo entre el pan y para adentro. Yo prefiero eso, que luego en la práctica sea complicado, porque al final tú tienes un tiempo limitado para comer y tú vas al campo a trabajar, no vas a perder tiempo. No, pero hablemos ahora de ocio. A que te suden los sobacos. Ah, coño, si vas al campo... No, no, el momento ocio solo. Si vas momento ocio, puedes hacer torraja, claro. Un merendero, un paellero, vas a ir a saltar a la comba, a comerte el melón, claro. Y ahí lo que tienes que hacer es, por ejemplo, mientras los demás están asando, normalmente dos que siempre capitanean un poco lo que es el asado... Como dos, uno, y uno le sobra, y el otro le lleva cervezas, escúchame, escúchame tal, está bien, sí, sí, está muy bien, vale, pues yo sigo por ahí, y yo ya tú ahumándote con los chorizos. Mientras eso está pasando, tú, por ejemplo, yo te he visto muchas veces, mientras eso está pasando, comerte unas buenas papas, unas buenas rufles... Exacto, claro, no, o lo que sea, o los doritos falsos de conchum... Los doritos falsos... O las bolsas estas grandonas, así que son ruedas y... Efectivamente, efectivamente. Y los anitos rojos... Te he visto dipear a veces también en el campo, ¿eh? ¿A ti, no? ¿Te he visto dipear en el campo a ti, o qué? Dipear muy pocas veces. Muy pocas veces. Comerme a lo mejor una racima de uva, sí. Oh, muy bueno. Pero dipear, a dipear no. ¿Ese sería, por ejemplo, el postre ideal? Dipear íbamos a casa de Vicente, digamos, a dipear, ¿te acuerdas? Dipear, a dipear, joder. Que bien lo pasábamos en esa casa, ¿eh? ¿Cómo era lo que hemos llamado antes a la hoja de la vid? Sí, las pampanas. Las buenas pampanas. Eso ha quedado guapo, eso ha quedado guapo. Tú te querías follar a su padre, ¿no recuerdas? Yo me quería follar a su padre. Pero el tema postre, por ejemplo, para las comidas de campo, el postre ideal sería estaríamos hablando de uva, de un racimete de uva, el melón... Sí, creo que ahí no vas a tirar de frondi de chocolate. Ahí no, ¿no? Ni de brownie. Brownie con el lado de vainilla creo que no tiras en el campo. Sí, pues te echas una pera de tu casa, un danone, o si estás vendimiando, por ejemplo, en caso que tú no vayas al campo de forma laboral, sino de ocio, pues puedes llevarte uva o incluso puedes cogerla de allí. El campo nos da muchas opciones, Antonio. Deberíamos devolver, creo yo, a lo mejor puede ser un titular. O sea, deberíamos dejar a un lado los Mercedes y los BMW y volver a la atracción animal. Hostia, ojo muy bien. Deberíamos devolver a la atracción animal. Muy bien. A mí también me parece bien, ¿eh? Burrete, burrete, hacer el amor con mamíferos pequeños. Ese tipo de inquietudes. Había un sitio donde íbamos mucho, habitualmente antes, jugábamos al billar. Era en el campo, pero sin embargo jugábamos al billar. Bebíamos bastante fuerte también. Bastante, sí que es verdad. Y cogíamos el coche de gente que, por ejemplo, consideraba una muy buena experiencia meterse farlopa y dábamos unas vueltas por ahí con el coche también. No sé si te acuerdas. Sí, y moviletes. ¿Y moviletes? Te acuerdas que subimos, nos metimos a un corral y sacó un muchacho, el Luizni, sacó una movilete, una derbi varia, ¿no? Pero era una mierda igual. Y nos íbamos por ahí a dar vueltas y luego pues la dejábamos espiazada por ahí. No hacía falta que la metiéramos. Luego, claro, decían los chavales. Son rebeldes los chavales. Oye, también había un sitio donde íbamos a crear una casa que había un camino en el monte y ahí sí que entrábamos y nos bañábamos en la piscina sin ningún tipo de consentimiento. Exacto, exacto. En la piscina privada íbamos nosotros por ahí, pero eso ya son anécdotas más a lo personal. Más a lo personal. Que yo qué sé, que a lo mejor no es conveniente decirlo pues si a lo mejor la gente dice esta gente se está metiendo en casas que no son suyas a bañarse y a mearse incluso. Incluso, incluso. Ángel y tú, estoy seguro, que os habéis meado un mogollón en las piscinas las que vais en Milano. Últimamente fíjate que lo que he experimentado un poco es mear en la ducha. Ah, sí, sí. Y es asqueroso, ¿eh? No, no, no es asqueroso. No te creas. Al principio es asqueroso porque huele. Pero luego con el tiempo, al final, mearte en la ducha te da una experiencia muy, muy... Sí. Yo de momento no lo he encontrado. Te da una lección, te da una lección en mearte en la ducha. Al final es que el tiempo todo lo cura. Porque tú te acabas de mear y canta aquello a contenedor de pescado. A bateres del Mestalla, ¿eh? Sí, sí, a bateres del Mestalla. Si por ejemplo pasa, yo qué sé, dos minutos con el agua, no, menos, en 20 segundos ya no hay nada. ¿Por qué? Porque el tiempo todo lo cura, chavales. Hostia, es verdad que... Si algo nos enseña Selfies Radio Show es a caernos y a levantarnos. Joder, porque, escúchame, ¿sabes qué? Caerse está permitido, pero levantarse es obligado. ¿Esto cómo es? Es obligado, es una obligación. Igual que declarar el modelo 303 cada trimestre. ¡Un abrazo, Rufles! Un abrazo, chavales.